Bienvenidos mis amigos al reino de las abejas Este es el reino de las abejas Esta es la casa donde ellas viven Mire como tienen eso de muy bien pulido, pille pues Todo eso son sus hijos Y quien sabe Donde andará la reina Pero eso son las casas profesionales de ellos vivir Son abejas hermanitas de las angelitas Ellas son familiares con las angelitas La onza de esta miel está valiendo aproximadamente 20, 15 mil pesos Porque es que esta miel es la única que te cura de los ojos, de las vistas Cuando usted ya comienza a ver borroso, se echa diagotica en cada vista Y tus ojos van a quedar como nuevos, señoras y señores Así que ahí les dejo este videito a todos ustedes para que lo vean Y conservemos los animalitos, conservemoslos Ahí les dejo su casita Bueno, no les voy a molestar porque Es como metérmeles a la casita y molestarles la vida Entonces Dejemos las quieticas Bueno, no les voy a molestar de los ojos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!